¿Es la primera vez que hago esto? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos en directo, no? Muy buenas tardes, amigos, queridos personas, gente que están ahí en sus pantallas, digo, detrás de las pantallas. Muchas gracias. Hay que pegarse el micro, no, perdón, es que es la primera vez que hago esto. Estamos aquí para presentar el mentafusión, que podría dar error y confusión, no. Es mentafusión. ¿Qué es mentafusión? ¿Qué es mentafusión? Es un espectáculo. Un espectáculo. ¿Y dónde se va a hacer? En la Plaza Distán a las 9, mañana día 14. Mañana día 14, o sea que si lo ves hoy, pues es mañana, pero si lo ves mañana, es hoy. ¿Me entiendes? Hoy es jueves, mañana es viernes, no te vayas a confundir. Y entonces, mira qué bonito, el cartel con una gente aquí vestida de cosas, ¿eh? Y que van a bailar. ¿Qué va a ver? ¿Muchos bailes? Sí, danza al vientre, funky, capoeira, flamenco, de todo, vaya. Madre mía, y todo el mundo bailando, ¿eh? Pero los arriba y los abajo, todo el mundo. Claro, claro. Van preparados con mucho cariño, ¿no? Claro. ¿Y quién patrocina esto? ¿Quién es la persona que...? Bueno, lo organiza menta y son todos los alumnos de las clases que lo hacen con muchísimo cariño. Menta es un herbolario tuyo, ¿no? Sí, en la Plaza de los Pajaritos. Qué buen nombre llamarle menta, ¿no? Si lo hubiera llamado... Orégano. Mármol, no sería, sería otra cosa. Muy bien. Y colabora también mucha gente. Decimos los nombres. Mira, Infobites, Lemonpap, Papelería... ¿eh? ¿Qué ponéis? Karma. Karma, Bioanálisis, Afrodita, Gianni Gelatería, El Trastevere, Persianas y Toldos de Copér, que nos van a poner un toro de allí para que no nos con... Y menta, por supuesto, y el Ayuntamiento de Marbella. Y el presentador es lo mejor. ¿Quién va a presentarlo? Tú no. ¿Yo? ¿Yo? Sí. Ah, no, yo no puedo, yo tengo una comunión. Bueno, venga, venga, voy a ir, voy a ir, voy a ir, no os preocupéis que voy a ir. Voy a presentar todo esto, ¿vale? Y vamos a liarla bien gorda con unos pequeños toques de rieloterapia para liarla bien gorda. ¿Tú estás preparada para el baile? Yo siempre. Siempre. ¿Tú vas a bailar canciones? Claro. Pero de funky, así como. Claro. Muy bien. ¿Alguna cosa que agregar? Nada, que asistan todos, que va a estar muy bonito. Asistan todos, por favor, vengan todos a la Menta Fusión. Lo vamos a pasar muy bien en la plaza de Iztán de San Pedro. No se confunden, no se va a ir a la plaza de San Pedro de Iztán, que podría ser también. No, es allí. Es en la plaza de San Pedro de Iztán. Digo, de Iztán de San Pedro. ¿Vale? Venidzus, venidzus todos. Ya está. ¿Ya está la pieza? Sí. Ángel Rielo, como siempre, tan simpático, que, bueno, tiene un carácter divino. Que quería darle ya la bienvenida, que ha llegado de tu excursión por barco, ¿no? Diríamos, ¿no? Sí, he llegado justo, me he venido, estaba allí muy a gusto, pero me he venido porque este evento no me lo podía perder. Como tú comprenderás, menta fusión no se puede ver todos los días. Ha habido fresa fusión, clorofila fusión, pero este es el auténtico. Menta fusión, vénganse, sin confusión, vénganse a pasarlo bien. Muchas gracias. Devolvemos la conexión. Quería preguntarte, ¿cómo ha sido la idea, cómo ha surgido la idea de hacer este espectáculo? Además, ¿va a tener algún precio de coste? ¿La entrada es gratis? No, es gratuito. Y, bueno, lo hacen entre todos los alumnos y los profesores de las clases. Entonces, ¿cómo se te ocurrió la idea de decir, vamos a hacer aquí en San Pedro un espectáculo para que todo el mundo pueda disfrutar de él? Es como un fin de curso, realmente. Es el trabajo de todo el año de los alumnos. Bueno, fin de curso y entrada de curso, porque ahora ya empiezan también los alumnos, después de las vacaciones, a coger sus plazas y otros que se apuntan nuevos, ¿no? Bueno, están las matrículas abiertas, o sea, ya están empezando las clases y ya estamos, pues, para preparar el siguiente Menta. No solamente de danza oriental, sino además tiene yoga y pilates. ¿Quiénes son los profesores? Pues tenemos en pilates a ti, Rielo. ¡Eh, mi hermana! Y en yoga, de Lina. ¿Y en clase oriental? Y en danza oriental, Raisa. Vale, ¿quieres dar un teléfono de contacto por si alguien quiere más información o...? Pues, ¿quiere apuntarse también? Claro, 653-584-899. Muchas gracias, Ángel, de verdad. A mí me podéis llamar también, si queréis, pero para otras cosas. Vamos a preguntar a tu hija también, que es una profesional. Y dime tu nombre. Anouk. Anouk Rielo. ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Fuf, desde Nana ya estaba bailando. ¿Te gusta, no? ¿Y se lo recomendarías a las chicas de tu edad que empezaran con el baile y quisieran...? Por supuesto, es una forma de divertirse, hacer deporte, estar con tus amigas, es lo mejor. Bueno, Anouk, pues nada, enhorabuena, felicidades, iremos a verte mañana, el viernes, ¿vale? Viernes, día 14, iremos a verte. Muchas gracias, un abrazo a vosotros que siempre estáis en todos los actos, eventos. Por favor, venidse que lo vamos a pasar a Chachi Pilongui. Adiós. Gracias.